Gustavo Menéndez, primera reunión del PJ en esta tradición de Santa Teresita de Enero, ya como intendente de Merlo. ¿Cuál fue la posición? Porque les han dado mucho plafón a los intendentes en esta elección y se ha hablado que incluso son aquellos que ganaron el territorio quienes tienen que tener un poco más de voz y voto. No, mira, la verdad que continuó Juanpi de Jesús con la tradición que había iniciado Néstor Kirchner, allá por el 2010, así que bueno, fue muy generosa la invitación hacia todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires y vinimos. La verdad que el peronismo de la provincia y de la nación estuvo en otras situaciones de derrota en lo que va de esta etapa democrática. Nunca una derrota tan dolorosa como esta, que luego de 28 años nos tocó perder la provincia de Buenos Aires. Así que es absolutamente necesario que nos juntemos a analizar, que hagamos una profunda autocrítica en los términos que sabe tener el peronismo, que son términos constructivos, por dos motivos. Una, nuestra relación con el gobierno provincial y relación con el gobierno nacional, que tiene que ser la de oposición. Esto que estamos aprendiendo también, hacer oposición en la provincia de Buenos Aires y que tiene que ser constructiva, positiva, porque si le va bien al presidente y le va bien a la gobernadora, nos va a ir bien a todos. Ahora, por el otro lado, también es cómo hacemos para ir reconstruyendo el peronismo, que por errores propios no ha ganado la elección. Así que los intendentes, estos 55 intendentes que nos tocó ganar en estas elecciones en la provincia de Buenos Aires, queremos ser una especie de trinchera desde lo intelectual, entiéndase bien la palabra, porque la provincia de Buenos Aires es demasiado importante a nivel nacional y creo que se puede empezar desde aquí, en conjunto con nuestros gobernadores también del interior, la reconstrucción del peronismo para volver a ser competitivos, ahora en el 2017 y en el 2019. Queremos ser esa oposición constructiva, positiva, siempre mirando que no se toquen cuestiones que sean fundamentales para nosotros, que tenemos una opción por los pobres y por los caídos y por lo más fuera del bienestar, porque es nuestra concepción misma. También nosotros, mirando al Papa Francisco como un gran referente en este sentido, que es como un faro... Que firmaron además el pacto de San Antonio de Padua, que les valió ahora el nombre de los 12 apóstoles a los intendentes que estuvieron. Sí, la verdad que algunos me preguntaban, ¿pero vos hablas con el Papa? No, no hablo con el Papa, no necesitamos hablar con el Papa, lo tenemos que escuchar. Y él está diciendo cosas muy importantes, y nosotros humildes intendentes y humildes integrantes de la Iglesia Católica, lo que hacemos es escucharlo muy atentamente. Dijo ya hace más de dos años, hagan lío, dijo el año pasado que convocó a todos los alcaldes del mundo en relación al marco de esa encíclica genial, que es la Laudato Si, respecto del cuidado del medio ambiente y de todas las problemáticas que viene arrastrando. Y nosotros en el pacto de San Antonio de Padua le agregamos alguna cosita más. En el pacto se ve claramente que nosotros vemos en Juan Domingo Perón al primer ecologista, al primer ambientalista de la República Argentina, cuando allá en el 72 nos decía que el hombre había llegado a la Luna, gracias a la cibernética, a las nuevas tecnologías, a los poderosos combustibles, pero así como tenía ese gran avance, seguía envenenando la tierra, seguía envenenando el agua y hasta mataba el mar que podía ser su última base de sustentación en el futuro. Eso decía Perón en el 72, donde hablaba de los problemas biológicos que generaba el calentamiento global. Entonces nosotros tomamos ese discurso, lo levantamos como bandera, frente también al camino que está marcando Francisco muy claramente, y decimos, bueno, nosotros queremos seguir ese camino. Así que le agregamos algunas cuestiones, como todas las formas modernas de esclavitud, como la trata, la lucha, la reafirmación de la lucha contra el narcotráfico. Los intendentes no tenemos poder militar como para enfrentarlo, pero sí tenemos muchísimas herramientas y muy poderosas para contener desde la niñez, para prevenir desde la niñez y para contener una vez que alguna persona ha caído en ese flagelo. Así que tenemos muchísimo trabajo por delante. Bueno, yo voy aquí, la verdad que estamos muy contentos. Volviendo al PJ, volvemos a lo terrenal. Una de las cosas que se ha visto en la última elección es que la gente ha sabido elegir, ha cortado boleta cuando quiso cortar boleta, y en muchos casos le dijo que no a aquellos intendentes que ya estaban estancados en sus distritos y que generacionalmente quizás ya no los representaba. Digo, el caso tuyo que le ganaste a Otacé, el caso de Juan Zabaleta que desplazó a Luisa Acuña, a Leonardo Dini que desplazó a Jesús Carellino, bueno, perdió también Zúcaro. Así como hay y se nota una renovación desde ese lugar en la parte institucional, ¿no creen que también debería haber una renovación en lo que tiene que ver con el partido en sí, con el PJ? Sí, yo primero creo que el pueblo argentino es sabio y siempre vota bien. Las veces que nos tocó ganar y las veces que nos tocó perder. Porque evidentemente esa manifestación colectiva a través del voto debe ser bien decodificada por los dirigentes. La verdad que el cambio a todo nivel lo dio el pueblo argentino a través de las urnas. Y nosotros somos emergentes de esa decisión soberana del pueblo. Entendiendo eso, es que, bueno, uno de los puntos que se hablaron aquí es de aprovechar toda esa manifestación tan popular que fue el voto en muchos distritos y que sean los intendentes, junto con los legisladores y demás autoridades, quienes se pongan al hombro esta reconstrucción del peronismo. El camino es largo, el camino de la unidad también es largo y sinuoso, pero... Sí, es largo el camino, pero los plazos son cortos, si se quiere normalizar el PJ. No, mira, eso es todo relativo. Ahora lo que tenemos es el PJ a nivel nacional, que es el plazo que se vence. Pero después tenés vos el PJ a los niveles locales, que tal vez es ahí donde hay mayor dificultad. Así que, bueno, este primer paso. Y después analizar la realidad. La semana pasada, no, la anterior, estuvimos todos los intendentes apoyando la decisión de que la gobernadora tuviera su presupuesto en un acto de responsabilidad institucional, donde también fuimos a discutir los recursos para que los municipios, no solamente los del peronismo, sino los 135 de la provincia de Buenos Aires, tengan la posibilidad de realizar obras de infraestructura, también en materia de seguridad, en materia de educación, de manera tal que le mejoremos la calidad de vida a la gente. Ahora también estamos mirando algunas cuestiones, como por ejemplo, el aumento en la coparticipación que se le dio a la ciudad de Buenos Aires, que no lo criticamos, al contrario, lo celebramos, porque eso abre la discusión. Nosotros no queremos que se le... siempre descentralizar recursos es bueno, no queremos que le saquen eso que le dieron a la ciudad de Buenos Aires. Pero que le den a la provincia también. Que le den a todas las provincias, porque la matriz de algunos fracasos también es en la mala distribución. Lo que criticamos hacia adentro, bueno, ahora lo tenemos que explicitar, es parte de nuestra autocrítica. La autocrítica obligada que tenemos que hacer. Entonces, a nosotros nos gustaría que el contenido de esos decretos tenga una mirada federal. Porque somos un país federal, o por lo menos en los papeles somos un país federal, y a nosotros nos gusta hacerlo y queremos seguir siéndolo. Y también el otro tema importante es el reclamo que hizo la provincia de Santa Fe, Córdoba y San Luis, respecto de ese 15% famoso, con el cual se crearon los fondos de las AFJP, que ya hoy no existen, y que la justicia, a través de un fallo plenario de la Corte Suprema, le otorga a esas tres provincias. Bueno, eso también abre la discusión, ya que en el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande, pero también la de menor inversión y la de menor renta per cápita del erario nacional, recibiría 18.000 millones de pesos. La deuda que mantiene la Nación con la provincia es de 49.700, pero actualizada, ascendería cercano a los 100.000. La recuperación de esos recursos harían que la provincia tuviera otra fortaleza institucional. A menos que fuese viable. Sí, y de eso también la coparticipación de un poquitito más del 16% que le corresponde por ley a los municipios.